y hasta aquí ya llegó para ustedes el iphone se 2020 hemos elegido el modelo de 64 gb y el color rojo en este caso es product red está colaborando con la lucha contra el sida y en este caso en concreto también contra la pandemia del coronavirus la verdad que a ver se le ocurre bastante en la caja en la parte frontal pues tienes el dispositivo en relieve con los bordes rojo muy bonito en un lateral la palabra iphone rojo y según vas moviendo la cajita la palabra iphone va brillando está chulo y tanto arriba como abajo la manzanita también en rojo brillante vamos con el unboxing a ver qué os parece y os comento mis primeras impresiones e 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